En esta parte vamos a ver un tema muy importante para el desarrollo de internet y principalmente el comercio electrónico. Se trata de analítica web. La analítica web es la disciplina que nos permite procesar y analizar la información que va dejando el usuario en su interacción con la web. ¿Para qué nos sirve la analítica web? Pues no es lo mismo saber, por ejemplo, que hemos tenido 2.119 visitas, que es un dato bastante elemental, que saber que hemos tenido 1.123 visitas, por ejemplo, de Zaragoza, que 363 han venido en una terminal móvil, que hemos tenido 30 ventas, 20 contactos. La información tiene valor y entre más segmentada y detallada esté, más nos puede aportar nuestro negocio. Existen dos grandes bloques de analítica. La analítica cuantitativa, que principalmente tiene relación con valores de comportamiento y generalmente se traslada de manera numérica. Y la analítica cualitativa, que trata más el comportamiento del usuario dentro de la página. Generalmente trata de dónde hace clic, los niveles de scroll, hasta donde ya haciendo scroll en la página, y servirán para optimizar la navegación del usuario. ¿Qué nos puede aportar o qué debemos entender realmente de valor en la analítica web? Pues lo que debemos intentar es interpretar el comportamiento del usuario en la web, es decir, por qué hace y qué acciones realiza y cuál es su motivación. Tenemos que intentar luego tomar decisiones en base a información, tanto por nuestra parte como interpretar las que ha tomado el usuario. Tenemos que intentar analizar el rendimiento, principalmente en las campañas de captación, ya sea a nivel de SEM, de SEO o de social media, y tenemos que intentar descubrir cuáles son las tendencias y los patrones de navegación en nuestra web para así poder prepararla para que tenga un mejor funcionamiento. Existen cuatro grandes bloques que después deberemos tratar de manera personalizada, pues serían estos. La optimización, el reporting, la medición y luego análisis de tendencias. Todos ellos deben ser procesados y trabajados de manera independiente, a pesar de que el contenido y las características de analítica permiten luego disponer los datos de manera común. Este desarrollo nos costará tiempo, pero el rendimiento que vamos a obtener para nuestro negocio es fundamental, pues si no estaríamos ciegos y en internet la gran ventaja que tenemos es que siempre se comenta que todo es medible y debemos intentar extraer toda esa información para no olviden de nuestro negocio.